Y te parece que iniciemos con la salida inesperada anunciada hoy en la mañana de Sandra Esmester de Televisión Azteca. Bueno, para los que nos ven fuera de México o también en México, igual no la conocen porque, bueno, esto realmente no todo mundo conoce a los ejecutivos. No, bueno. Conocemos a las estrellas, a los que dan la cara, ¿no? Es correcto. Pues bueno, Sandra Esmester fue la segunda de abordo durante varios años de Alberto Ciurana. Cuando Alberto Ciurana muere, que estaba trabajando en Televisión Azteca, pues Sandra Esmester ocupa su lugar, ¿no? Era la directora de contenidos. Ahí tenía, ya saben, los nombramientos como que muy rebuscados, pero prácticamente se encargaba de los contenidos. Era quien verdaderamente decidía si iba a Survivor o iba a Hexatlón o iba ventaneando media hora o dos horas o etcétera, ¿no? Y entonces, pues en la mañana el anuncio se da porque se da el anuncio en Telemundo de que ella forma parte ahora de Telemundo. O sea, lo primero fue el anuncio de que ella está en Telemundo. Por ende, damos, dimos por un hecho que entonces salía de TV Azteca, ¿no? Entonces, porque se dio hasta en portales gringos primero. Se anunció en portales de los Estados Unidos. Entonces se anuncia eso, damos por un hecho que se va de TV Azteca. Luego Benjamín Salinas publica un mensaje diciendo que terminaron en buenos términos, que no hubo rollo y que todo está bien y que le desea la mejor de la suerte. Y luego publica a Andrés Mester un mensaje también en sus redes sociales diciendo, pues sí, me voy y dijo, en el mensaje dice, tú sabes mis motivos. ¿A quién le dijo? A Benjamín. Ah, ok. Le dijo, tú sabes mis motivos, me llevo a TV Azteca en el corazón, etcétera. En la mañana, casualmente, ya había salido una columna, no diciéndolo de la salida, pero sí diciendo que TV Azteca tenía o tiene problemas en lo que fue el primer semestre del año. La evaluación económica de TV Azteca es tan mal. Eso lo publicó Gilberto Barrera, director de TV y novelas. Lo publica en su columna en un periódico que se llama El Gráfico. Él publica que TV Azteca tiene serios problemas con la cuestión económica porque no tuvieron un muy buen semestre y que los ratings no estuvieron como ellos hubieran deseado. Entonces, después de publicar eso, que ya había publicado su columna, sale la noticia de Sandra y Gilberto Barrera dice, ya ven, les dije, algo tenía que pasar por cómo está TV Azteca en este momento. Claro, que tienen problemas de lana, que sí lo vimos y lo hemos vivido y lo hemos comentado en la academia, ¿no? La academia es el reflejo de que sí hay problema económico en este segundo semestre del año. Oye, pero antes de ahí se hizo sus maldades. Una de ellas fue quitarle una hora aventaneando, ¿no? Sí. Quitó la hora y se la vio a Rocío. Dejó aventaneando desbalanceado. Sí. Dejó aventaneando. Obviamente, esto no se decide de un día para otro. Es una contratación. Tarda meses, ¿no? Uy, imagínate. Obviamente, sabía. Por los sueldos, porque tiene que cambiar de residencia, porque son muchas cosas. Se tiene que ir a Estados Unidos. Claro. Ella trabajó muchos años en Univision. Entonces, bueno, a ver, vamos a ponerles el contexto así, como es, como va, como es este programa. La salida de Sandra Schmester le favorece a Pati Chapoy. Sí. Definitivamente. Es que hay que ver un poquito el pasado. Sandra Schmester era gente de Alberto Ciurana, ¿no? Ajá, exacto. Él la llevó a la TV Azteca y Alberto Ciurana era el enemigo número uno de Pati Chapoy. No hay que, nomás hay que recordar tantito, ¿no? Sí, no sé si necesita ser un genio para saber que ahorita la que brinca en un tacón es Pati Chapoy. Obviamente. Claro, Pati está feliz. Entonces, el problema, o sea, Pati feliz, pero ¿y quién está infeliz? ¿Quién no está tan feliz? Pues la mayoría, porque la programación de hoy de TV Azteca había dependido mucho de Sandra y las figuras que llegaron a ocupar un espacio en sus programas lo llevó Sandra. Es decir, vamos a empezar por Venga la Alegría. Ahí tiene peligro Flor Rubio. Sí. Tiene peligro Horacio Villalobos, ¿no? Tiene peligro... El mismo Venga la Alegría. Ahora allí. Pueden desaparecer y hacer otra cosa, ¿no? Otro matuto. Ajá. O sea, ahí los únicos que tienen como amarradillo es Sergio Sepúlveda, que lleva siglos en Azteca. Los que están muy casados con Azteca. Ricardo. Ricardo Cazares. Cazares. Y Claudia, sí. Claudia, Claudia. Vanessa Claudia, ¿no? Vanessa Claudio. Claudio. Ajá. Cristal Silva. Cristal Silva, sí. Ahí. Párale, porque todos los demás son de los que trajo Siruana, ¿no? Ahora, ya empiezan los rumores, empiezan los rumores de quién se va. O sea, obviamente no se van a ir mañana, ¿eh? Tampoco. Va a ser una desbandada poco a poco. Puede ser un mes, dos meses, tres meses. Sí. O sea, es como el lapso de tiempo. Ahora, en las próximas horas vamos a ver quién se queda en su lugar. Sí, porque el puesto no se puede quedar huérfano mucho tiempo. No, es importantísimo el puesto, ¿no? Inmediatamente hay reuniones, hay decisiones. Los programas, qué va a pasar con la academia. Exacto. Hay muchas decisiones que tienen que tomar. O sea, ya hay un rumor muy fuerte, pero no sé si es... O sea, yo no sé en qué se basan, porque dicen que Andrés Tobar es el favorito para quedarse en lugar del productor de venga. O sea, que se va el de venga y se queda Andrés. Ok. Es lo primero que empiezan a decir. Pero te digo, yo creo que es muy rápido para empezar a decir estas cosas, porque las salidas que vamos a ver en los próximos meses de Azteca, que van a ser muchas, muchas. O sea, cuando se murió Ciurana, no hubo tanta salida porque se quedó su mano derecha. Gente de su equipo, claro. Se quedó Sandra, se quedó la mano derecha. Es como, ¿no? Y cuando se murió Magda Rodríguez, pues se quedó su hermana, se quedó el equipo completo. Exacto. Si hubieran traído a alguien más, la primera en salir hubiera sido Escalona. Claro. Por lógica, ¿no? Entonces, aquí, por lógica, las cosas van a ir pasando poco a poco. Pero estamos frente a un movimiento muy importante en el segundo semestre del año para Televisión Azteca. Porque también hay que decirlo, Sandra, siento que tomó decisiones erróneas, sobre todo en los últimos meses. Se tomaron decisiones muy erróneas. Como, por ejemplo, poner dos realities musicales al mismo tiempo, tan poderosos. Tres realities. ¿Musicales? No, tres realities, realities. Ajá. Es que no hay tiempo para tanto, para digerir tanto, ¿no? Exacto. Hubiera sido, se acaba la voz, empieza Survivor, se acaba Survivor, empieza la academia. Y en esto del año ocupado, ¿no? Y Pati Chapoy, que al final de cuentas, ok, odia a Sandra, nunca la ha querido, lo entendemos. Pero también tenía parte de razón cuando dijo, ¿por qué ponerlos en los dos programas, no? ¿Por qué poner los dos formatos al mismo tiempo? Y tiene razón cuando dice que la academia es un desastre. No tiene razón cuando dice, le cambié, porque entonces está, es una, pues, influencer involuntaria, ¿no? O sea, influencer de la televisión, no de los medios. Ajá. Y entonces la gente le hace caso y pues se van. Esto es un terremoto, Jesús. Esto es un terremoto en Azteca. Sí. O sea, esto, esto va a generar mucho movimiento, muchas decisiones, mucha gente que va a pasarla bien y otros que van a llegar y la van a pasar mejor. Pero como todo en la vida, o sea, siempre que hay un movimiento y lo hemos, ustedes mismos lo ven. O sea, cuando llega un gerente nuevo a alguna de sus empresas, les aseguro que hay un terremoto. Sí, un corredero a mí me pasó. Sí. Llegó un jefe nuevo y adiós al chullito. En cualquier trabajo, ¿no? Sí. Entonces, en este trabajo de, ¿por qué traen su gente? ¿Por qué traen sus ideas? Porque vamos a ver. Porque sobre todo traen a su gente. Claro. Y entonces necesitan tu puesto, pues, para dárselo a su gente. Necesitan gente de confianza y también se entiende, ¿no? Obviamente, si tú estás, eres parte de la administración pasada, la que se fue, ¿no? Ajá. Vienen sorpresas, vienen cosas. Así que está interesantísimo lo que pasó a nosotros. Por ejemplo, nos entretiene mucho esto porque empieza el movimiento y entonces empezamos a dar las noticias de, ya se fue fulano, ya llegó mengano, ¿no? O sea, pues es... Pero aparte para la gente, los cambios siempre son buenos para los que sí ven, 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 venga la alegría, ¿no? Es caras nuevas, caras de refrescar la programación porque se cambian las secciones, se cambian los contenidos y entonces, pues termina siendo algo más refrescante, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver qué sucede. Yo no sé si en el transcurso del programa se puede dar a conocer quién ocupa el lugar de Sandra Smester y en base a quién también de alguna manera nos vamos a basar en qué, a especular un poco de cómo va a estar el rompecabezas. Porque, ejemplo, si es alguien interno que se lleva bien con Pati Chapoy, entonces ella ya la tiene de gane. Pero si es alguien que viene de Televisa y con el cual la Chapoy no se lleva bien, pues va ya 15 minutos ventaneando. Bueno, los únicos que la tienen segura son la Chapoy, el equipo de la Chapoy, Pedro Sola, Daniel y el noticiero, obviamente, Javier A la Torre, Rocío Sánchez Azuara también está bien segura, ¿no? Ahora también. Los que peligran son los del extremo y todos estos programas de la tarde, ¿no? Cállate los ojos, que a ver, estamos hablando de puro Azteca, pero van a llegar cambios a Telemundo también. O sea, al llegar ella a Telemundo, entonces, el programa de la mañana de Telemundo, el programa de espectáculos de Telemundo. Ah, porque va a los contenidos diurnos, a los de día, ¿no? Ajá. No tienen nada que ver con la Casa de los Famosos, con las telenovelas, nada de lo que salga en la noche. No de día. Todo de día. Empezando por el donde está Adamari, ¿no? Adamari López. Nuevo día, ¿no? Está el donde está Mirka de Llanos, la mesa caliente. La mesa caliente. Y lo que estén, o sea, las repeticiones o no repeticiones, o sea, allá también va a haber cambios. Capaz que empezamos a ver gente de Azteca en Telemundo, ¿no? Se dijo mucho desde hace algunos días que hoy día de Telemundo tienen mucho miedo de que existan varios cambios y que entre ellos Adamari va a salir. Se dice que después del Mundial. Hasta diciembre, por allá. Ajá. O sea, termina el Mundial porque lo van a usar, obviamente. O sea, no pueden estrenar algo antes del Mundial porque entonces les va a romper cuando llegue el Mundial. No te has acostumbrado a lo nuevo. Pero después del Mundial vienen cambios. Ajá. ¡Guau! Está sabroso esta. Me gusta. Ay, hay chisme, muchachos, ¿no? Hay de dónde cortar. Mira, tenemos super chat. María de los Ángeles, Fritz. ¡Holi! Cinco dolarotas. Feliz cumpleaños, Alexito. Que Dios te llene. Bendiciones. Te de Azteca por algo se fue Andrés Tobar de imagen, no solo por Rocío. Ok, María de los Ángeles cree que le van a dar algo importante a Andrés. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, bueno, acuérdense que Rocío y Andrés son socios ya de una productora. Ellos planean producir no solamente el programa de Rocío, planean producir más cosas en conjunto. Ya habían empezado en imagen televisión, este, con un programa de sexo, creo, ¿no? Y entonces ahora van a hacer más cosas en Azteca. Ese es el plan original. El camaleón, dos dolarotes. ¿Te imaginas a Emilio La Rosa, director de contenidos? Pues yo me lo imagino más de telenovelas, ¿no? Sí, no, no. No tanto de contenidos. Yo creo que tiene que ser alguien joven. Tendría que ser alguien joven que se entienda con Benjamín, ¿no? Ah, claro. Porque al final de cuentas a la cabeza está Benjamín. Entonces la persona tiene que ser joven porque tiene que congeniar con él. Sadra es una mujer joven y además, en el caso de Ciurana no era tan joven, pero sí tenía un rollo ahí como, no sé, como decimos nosotros, no ejercía, ¿no? Se veía que tenía ideas más frescas. De hecho, pues él estaba en contra de las telenovelas ya, ¿no? Pues sí, pero... Apostaba por otro tipo de programación. Exacto. Pati Guido nos manda cinco dolarotes. Feliz cumpleaños adelantado, mi querido Alex. Mis mejores deseos para ti, que sigan los éxitos. Te abrazo a la vista. Ay, muchas gracias. Me siento muy apapachado. Y luego como empecé los pre-festejos, entonces la gente empezó a mandarme mensajitos de felicidades. Oye, es tu cumpleaños. No, ya les digo no. Y te volví a mandar otro. Mira, Pati Guido nos manda un dolarote y un pastelito. ¡Ale! Queremos pastel. Es que hay rumores de por todos lados. Mira, dice Moisés que en Chisme No Like dicen que un ejecutivo de Estrella TV es el que se va a TV Azteca. ¡Ah! Podría ser. También por ahí podría ser. Podría ser. Podría ser eso. Bueno, dice Frida. Ay, se me fue. Frida Estribero. Frida Estribero, aquí está. Telemundo anda mal desde hace tiempo, pero era otro el mensaje que traía Frida, que estaba también muy interesante. Muchas gracias a mi Frida. ¿Sabes quién anda por aquí? ¿Quién? ¿Sabes quién anda por aquí? Nuestro nutriólogo que nos va a bajar la lonja dentro de unos días. Keiji. Keiji, claro que sí. ¡Hola, Keiji! Ahí está el Keiji, ya se puede. Ahí anda, pregúntenle del reto, porque creo que ya nomás quedan muy poquitos lugares, ¿eh? O sea, ya ahorita, púchenle, púchenle, porque en serio ya vamos a empezar el reto y el que no se suba, pues no va a bajar la lonja. Y sí, es por lugares, porque el buen Keiji no se puede dar, pues si fuera muy grande el grupo, no podría atenderlos a todos. No se daría basto. Y es una atención personalizada, ¿no? Exacto, por eso tiene su límite. Ya faltan pocos lugares, así que al reto de adiós la lonja, Jesús. Sí. Adiós los pingüinos, Jesús. No. ¿Cómo no? No hay pingüinos veganos o algo así. Oye, a Elvia Corte me la leíste o no? No, Elvia Corte creo que todavía no llevo. Mandó cinco dólares canadienses y dice, feliz cumpleaños hermoso, el éxito increíble, Alex Mont para todos, dice. Eso, qué bonito. Mira, ahí dice Amador, la señora Sandra estaba llevando a la ruina en contenidos a todas estas. Salud desde Durango, la tierra. Digo, la presentación de los noventas Pop Tour, todo un éxito en la Feria Nacional de Durango, la FENADU. ¿Qué tal? Wow, qué padre, qué padre que les fue súper bien. Princesa Susi nos tiene las efemérides. De hoy, hace tres años, se murió Vicky Palacios. ¿Te acuerdas de Vicky Palacios? ¿Quién era Vicky Palacios? Era una bailarina, bebé, modelo. Ajá. Y murió por estas malas prácticas que se hacen de la belleza, le perforaron un intestino y cosas así muy, ajá, muy este. Lo que decíamos ayer. Lo que no debe pasar, exacto. Que hay que cuidarse a con quién vas. Que hay que cuidarte de lo que te haces y lo que te metes al cuerpo. Oye, lo que hay en la academia, ya se metieron este una, ¿cómo se llama? Una psicóloga fake, ¿no? También. Psicóloga fake. Se ve que no hay lana. Y luego unos, este, de calistenia, ¿cómo se llaman? ¿Sabes quién falta que vaya? A que los enseñe a hablar. ¿Quién? La que habla con los aliens. Ándale, ya no más falta que la metan también. Si todo es fake, pues. No, en serio, se está pasando en la academia. Pero bueno, hablando de la academia, pues ayer hubo concierto, Jesús. Ayer hubo concierto, ¿y qué crees? ¿Qué crees? No hubo expulsado. No, qué chafo. Cuando hacen eso, me cae tan gordo. ¿Cómo sabes? Es que, a ver. Queremos sangre. No contaron bien. Queremos morbo al final. Y no, no cumplen. Y creen que te están haciendo el favor de no correr a nadie cuando tú lo que quieres es ver correr el río la sangre. Yo a veces pienso que la academia la produjo Jordi Rosado. ¿Por qué? Porque no saben contar. No saben contar. No contaron. Si iban a expulsar dos personas por semana, tenían que haber contado los suficientes alumnos porque así no hubieran regresado a nadie y no tendríamos una dos días de final sin que expulsen a alguien. Tendríamos dos días de semifinal para no expulsar. O sea, todo esto ha sido porque no hay suficientes alumnos. Si los fueran sacando por programa, nos quedamos con tres o dos. Entonces, ¿de acuerdo? O ya no tendríamos alumnos ahorita. Entonces, lo que pasó es que ni siquiera supieron hacer bien las cuentas. O sea, están tan mal en la producción de la academia que hasta eso ni siquiera lo supieron hacer. Entonces, no hubo expulsado. Por cierto, hay un mensaje de lo que comentábamos ayer del ballet de México en colores. Ah, sí, ya se defendieron. Ya sacaron un video diciendo que efectivamente fue discriminación, efectivamente fue homofobia por parte de la producción. Por eso no estuvieron con Leticia López, la exacadémica. De verdad, es una falta de respeto tremenda. Yo no sé en qué época están viviendo. Es que en qué mundo viven. Ya pasaron esos tiempos. Ya no se censura la diversidad. Pues para los productores de la academia, sí, por lo visto. Ayer entonces no salió nadie. Nos chutamos cuatro horas o no sé cuánto dura porque ya a mí se me hace eterna. Lo que haya durado, pues duró mucho. Jair se enojó. ¿Cómo se ve cuando un conductor no tiene tablas y entonces no sabe cómo resolver algo y lo hace evidente? ¿No? Ese es el problema porque se enoja con Alexander Hacha. Le hace una... Es que siempre le está haciendo preguntas a todo el mundo. ¿Cómo te sientes? Esa es su frase favorita, su pregunta favorita. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Entonces le pregunta Alexander Hacha algo del alumno del que se equivocó con la letra, Eduardo. Eduardo, ¿no? Que se le olvidó, ¿no? Exacto. Se le olvidó la letra y entonces le pregunta de que si estuvo a la altura. Le dice, ¿crees que estuvo a la altura? Y entonces Alexander Hacha le contesta y le dice, esa pregunta no la quiero responder porque son mis alumnos, porque me compromete. Y entonces le responde así. Y entonces Jair se enoja y le dice, pues no, no lo tome personal. No lo tome personal. Y entonces el otro le dice... Siempre está hablando de todo. Exacto. Entonces Alexander le dice, no, pero no la quiero contestar. Esa pregunta está muy mal elaborada. Ah, caray. Y entonces Jair se enoja y cuando regrese dice, pues a ver producción, ¿qué sigue? ¿Y cuál producción? Pues si ya se fue Sández Márquez. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Y entonces, ¿quién está en el chícharo? ¿Qué haces en el chícharo? Y entonces ya como que le dicen, cálmate, tranquilízate. Es que si le hubiera dicho, por ejemplo, eso a Lolita, Lolita se lo pone en tres segundos. Exacto. Lo sienta, ¿no? Pero Jair no supo qué hacer. Lo descolocó. Lo descolocó de tal manera que pregunta producción, ¿qué sigue? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué es lo siguiente que tiene que decir? Ahí se nota cuando alguien tiene colmillo o no tiene colmillo como conductor. Jair no lo tiene, ¿no? Y entonces nos demostró a través de esto que no debió conducir la academia. Es la realidad. Ahora, Alexander Hacha ayer supuestamente llegó con bandera blanca, ¿no? De yo ya no voy a pelear. Ya no voy a pelear. Ya no quiero relaciones tóxicas. Ya no me voy a pelear. Pero a ver, es por lo que decíamos justo ayer. En la posición en la que está Alexander y en la actitud que está Alexander, Alexander va a salir más quemado de ese programa que todos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve mamoncito, porque se ve prepotente. Pero es que todos han sido pleitos. Ya el canto, ya los alumnos, ya es cosa de, no sé, en un rincón. También ayer Lolita Cortés dio a entender que le molesta, que le molestó que estuviera Laura allí. Yair, al inicio del programa, le dice, te extraña ayer, Lolita. Y Lolita le dice, yo más, no sabes cuánto, pero dando a entender como que lo de ayer, o sea, lo de Laura allí. Y sí, como que hubo roces, según dicen, en el sábado. Sí, que no le caía, se veía que no le caía bien Laura allí. Sí, sí, se veía cómo le respondía. Este, mucho lío, ¿no? Esta academia constante, conflicto. Que si la comida, que si, bueno, es la más, este, cuando se había visto un académico en el hospital, ¿no? Sí. Talía que estemos en tiempos de pandemia, pero no fue precisamente por eso, solo una persona. Ah, y otra cosa, Rubí. Rubí sigue siendo la protagonista como hace seis años, ¿no? ¿Te acuerdas que le ponían alfombra roja en Televisa para que fuera y a todos los programas y le prometían y que vas a ser actriz y quieres esta beca? Y no, ayer igual. Y no lo entendemos. Rubí, ¿vas a cantar o no vas a cantar? No lo entendemos. ¿En qué momento la academia? A ver, hay que entender varias cosas. La academia nunca ha sido un generador de cantantes desde cero. Es decir, los que han llegado, han llegado ya con talento y los pulen, ¿no? O sea, perdón, todos, Yuridia llegó con esa voz, Miriam llegó con esa voz, ¿no? Lo que hacen es pulirlos, exponerlos ahí. Tienen el talento. Exacto. Pero nunca ha habido alguien que llegue desafinadísimo, que llegue que no sabe ni para dónde y de repente ya es Yuridia. No es así. No es así. Nunca ha pasado. ¿No? Es que es increíble que hayan corrido a voces buenas como Zunio, como Fernanda, como... Yaqui. Yaqui. Y Rubí sigue ahí. Ahí sigue. Y le sigan rogando para que se quede. Y la sigan justificando para que se quede. Ayer, por ejemplo, Santiago hizo un en vivo en sus redes sociales y él dijo que él regresó enfermo. Él nunca se alivió. Es que todos estaban enfermos. Ayer que estaba Eduardo y que lo estaban criticando, yo casi tenía ganas de llorar el chavo. Sus ojos. Sus ojos eran como que no puedo decir que me dio no sé qué cosa. Que les dio COVID. Se nota que no pueden respirar. No pueden ir a respirar. ¿Cómo es posible que nomás a una persona le haya dado COVID cuando estaba encerrada con todos? Están face to face 24-7. Ajá. Y nada más a una le dio. Usan todo, todo, toda la casa. O sea, ¿no? Ajá. Están pegados en las clases cuando sudan, cuando van al baño, cuando esto. Y todos tienen problemas de respiración también, Andrés, ¿no? Ajá. Todos se ve que están hiperventilados. Ajá. Están así. Ah, pero la producción sigue ocultando que les dio COVID. ¿Por qué? Porque ocultan esa información, ¿no? Tan sencillo es decir se enfermaron de COVID porque somos unos tarados y no los cuidamos. Díganlo. Bueno, lo digo yo por ustedes. Irresponsables, ¿no? Yo me quedé dormida con la academia, dice Iris. ¿Qué pasó con Sandra Smester? Bueno, ya. Ya se fue. Christian ya está en los United. Se irá. Bueno, obviamente se tiene que ir a Estados Unidos, ¿no? Por favor, los datos de KG. Dice Iris, por aquí anda el buen KG. KG, manifiéstate, pon tus datos, todo lo que... A ver, KG, pon tu WhatsApp. Relacionado, ¿cómo te encontramos? El WhatsApp, que siempre... Ándale. Que se comunica. Su Instagram, su Facebook, su Twitter. De mis friends, aquí andan. Yolette era lo máximo, dice. ¿Quién? My friends. Yolette. Y barra friends. Sí. Astrid Soriano, aquí está el chisme. Lolita y Gavito callaron a Laura G porque los quería regañar. Lo que pasó es que, según me platicaron, porque no lo vi, es que Laura G quería opinar de lo que habían dicho los... de Laura G de Gavito, o sea, defender a Nelson, creo que fue Nelson. Ok. Porque lo criticaron muy feo, entonces Laura G, pues ahí la madre Teresa defendiéndolo. Y entonces eso fue lo que le dijeron, tú dedícate a conducir. Y entonces fue... Hasta a mí me dolió. Por eso ayer, y a mí me parece que fue armado lo de Yair y Lolita, a lo mejor Yair para sentirse muy importante como conductor y Lolita para tirarle a Laura G. A Laura. Yair le pregunta, le dice que la extrañó ayer y Lolita le dice que ella más, ¿no? Entonces yo creo... A mí me pareció como que estaba armada la cosa. ¿Por qué? Porque no le dijo a los demás que también los había extrañado. Claro, claro. Navarra Navarra, Aguagadito. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Que saque a Rubí, dice Betina Flor, bueno. Ay, pues eso lo decimos en el día uno. Rubí ya está en la final, ¿no? Casi. Pues ya, pues yo digo que la próxima semana se va a ir este... ¿Sabes qué va a pasar? Se va a ir Eduardo. No, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué? El famoso y ridículo todos a la final. Ay, no me digas esas cosas. Vas a ver. No, no digas esas cosas. No, no lo invoques. No lo invoques. Jorge Rodríguez, nuestro venezolano en Venezuela. Ya no está en Madrid. Dice, saludos Alex y Jesús. Feliz de volver a su programa después de dos veces que no los veía, meses que no los veía en vivo y ahora sí desde Venezuela. Ah, qué padre. Muchísimas gracias. Gracias por vernos desde Venezuela. Que tu playera está padre, dice Ávila Mejía. Ay, muchas gracias. Y los berridos de la chiquis, ¿qué tal nos dicen los flores? Ay, la chiquis. Oye, y luego que la presentan así de que la cantante, la escritora, y luego le dice a Gavito, tu legado. ¿Cuál tu legado? El legado sería, si supongamos que es un legado el de Jenny Rivera. Es que también es un mal, le están poniendo como escritora, actriz, cantante, no sé, astronauta, y de aparte que tiene legado. Entonces los alumnos que están ahí dicen, oh, oh, o sea, teniendo ese talentito. Hay que cantar así. Así, para que me digan todo eso. Con esta voz chiquita. Y yo que canté increíble y me dicen que desafino y que me aviento gallos y que no tengo aire y que no sé qué. Y a la chiquis le dicen que es la estrella que en México no está fuerte. Exacto, exactamente. Es que ahí es, ahí es donde se contradice la academia, ¿no? Ajá, claro. Y luego eso de que ya llegas invitado y ya le dan el micrófono para opinar. A todos tienen, pero ya, ¿te fijaste que Gabito ayer los cayó a todos? Sí, que dijo, ¿esto qué? Los que deben de hablar son los críticos. Es que los maestros ni siquiera deberían de hablar, para eso tienen la revisión del concierto el lunes. Porque tienen que defender al alumno que se defienda él cantando, ¿no? Deberías estar ahí sentados, denles el día libre los domingos. Ahí los críticos y nada más. El maestro llega y pone al alumno y esto es lo que se logró durante la semana y él se va a defender cantando. Yo ya no tengo, hay que se defienda él, ¿no? Porque aparte es como el cuento de nunca acabar y se vuelve tediosa. Aburridísimo. Y se vuelve aburrida y se vuelve larga. A cada alumno, ya que ahora quedan como seis, a cada alumno le dedican como cincuenta minutos. Claro, porque están opinando los cuatro críticos, pero luego opina el director, pero luego opina la de... Luego opina el de la cámara uno, luego opina el del que barra el piso y luego opina la directora de no sé qué y entonces... Exacto. No, basta. Basta ya. Oigan.